¡Seguimos en esta noche de gala 2019 aquí en el Salón Romo! Estamos con Miguel Reducindo, quien bueno pues tiene una amplia experiencia en el periodismo de lucha libre y bueno Miguel pues recordamos por supuesto en esta noche que tus inicios fueron en Box y Lucha Sí, muy buenas noches pues recién cumplo 15 años de estar en el mundo de la lucha libre y lo inicié justamente en Box y Lucha de la mano del ingeniero Camacho y del doctor Morales en aquellos momentos y bueno es un gusto estar aquí con ustedes Bien Miguel, ¿cómo te sientes? Vuelves a esta publicación que dio tus primeros textos si mal no recuerdo en aquel entonces fue cuando nos conocimos junto con otro equipo de trabajo con el que tuvimos la dicha de compartir buenos momentos, ¿no? Sí, pues desde que estaba estudiando empecé a meter textos, a hacer cositas y es muy padre ver después de 15 años la revista que sigue, ¿no? La revista que tiene más años en el mundo de la lucha libre en general y es muy padre ver que sigue viva y que sigue adelante y que organiza eventos como este que son muy padres, que son muy tradicionales, ¿no? desde hace mucho tiempo Así es Miguel y bueno amigos ustedes no lo saben pero recordamos todavía aquí junto a Miguel Reducindo la ocasión en la que nos dijo que se iba al periódico récord y después al consejo Sí, como que no fue muy bien tomar la decisión estábamos trabajando ahí en Box y Lucha cuando paso al periódico récord duré más o menos un añito después de esto regreso momentáneamente a Box y Lucha y después entro al área de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre y ahí pues de los chismes que hay, ¿no? que se llevaba muy mal el doctor Morales que era director en ese momento de la revista con Paco Alonso entonces que yo de la revista me fuera con su enemigo número uno en ese momento pues era como darle la espalda, ¿no? entonces fue algo difícil pero no me arrepiento son... pasaron muy buenas cosas Sí, Miguel, claro, bueno, ya después de que saliste tú del Consejo pues nos tocó otra época estamos hablando de hace más de una década, ¿no? Sí, ya hace 13 años 13 años Después, bueno, pues nos quedamos nosotros a seguir trabajando con el doctor Alfonso Morales y por ahí en algún momento Leonardo Riaño se incorporaba un poco entre que sí y que no y pues bueno, ahí seguimos ahí surgió también el canal de YouTube de Box y Lucha que está siendo muy exitoso y muchos compañeros que estaban como Salomón Duarte que acá está, como Abelito que está ahí grabando como... ¡ay! se me olvida el nombre ¿A Mauri? No, el nombre... era tu compañero Abel de toda la vida cuando llegué que era el diseñador uno de los diseñadores El Abelito que le decimos No, 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 no había otro, cuando llegué había otro que no recuerdo su nombre, pero bien me acuerdo de él entonces es un equipo que estaba muy padre y verlos otra vez... ¡Giorio! ¡Goyo! Sí, 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 sí Él y este... y es muy padre verlos otra vez, ¿no? Pues así es, amigos, esta noche en la que recordamos tantas cosas tantas épocas que ha vivido la revista Box y Lucha ¿Y qué tal está el ambiente, Miguel? Pues bien, bien se siente la buena vibra, ¿no? y pues tú también has crecido mucho en la revista de llegar a hacer tu tesis, si no me recuerdo y a ser parte importante de la publicación eso me da mucho gusto y pues felicidades Así es, Miguel la verdad es que, bueno, creo que todo el equipo de la revista le tenemos un cariño enorme a esta publicación Yo, en mi caso, le debo, por supuesto, al Ingeniero Camacho la oportunidad de haber consultado todo el archivo histórico de la revista y esa es una oportunidad que no le da a todo el mundo No, porque el Ingeniero Camacho es de armas tomadas es de carácter fuerte, ¿no? Por eso también le agradezco de haberme dado la oportunidad de inscribir por primera vez algo sobre Lucha en su revista, ¿no? y siempre le estaré agradecido y ojalá que le vaya muy bien y que por muchos años siga la revista Así es, entonces esta noche, amigos, nos despedimos porque vamos a brindar por Box y Lucha Así es, y pues que venga el baile Gracias, Miguel Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!